Cada Navidad Las canciones de siempre te suenan distintas No hay acordes tristes, todo es alegría La sonrisa en tu cara de blanco se pinta Y se llena de luz y de magia tu vida Navidad, feliz Navidad Te deseo cantando, cantando Deja que tu ilusión brille en lo alto del árbol Cuando veo la nieve posarse en el suelo Y caer estrellas fugaces del cielo Junto a las dos manos y pido un deseo Y cerrando los ojos lo lanzo al pie Navidad, feliz Navidad Te deseo cantando, cantando Deja que tu ilusión brille en lo alto del árbol Deseo que cumplas tus sueños esta Navidad Deseo que seas feliz en tu vida Navidad, feliz Navidad Te deseo cantando, cantando Deja que tu ilusión brille en lo alto del árbol Navidad, feliz Navidad Navidad, feliz Navidad Navidad, feliz Navidad Te deseo cantando, cantando Deja que tu ilusión brille en lo alto del árbol Deseo cantando, cantando ¡Gracias!